Muy buenas a todos cinefilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a contar todo lo que sabemos sobre el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Voy a analizar las fases 4, 5 y 6 y contarles toda la información que conocemos de las siguientes películas de este universo. Pero antes de empezar, les animo a suscribirse al canal y dar me gusta al vídeo porque así da más visibilidad a este contenido y sobre todo me demuestran que ustedes lo están disfrutando, porque cuanto más interés tengan ustedes en este tipo de vídeos, obviamente más contenido de estas características realizaré en el futuro y como ustedes saben, a mí me encanta el cine de superhéroes. Así que, familia, vamos allá con el futuro del MCU. La semana pasada Kevin Feige anunció en la Comic Con de San Diego varios proyectos que a cierto nivel reconfiguran lo que conocemos como el universo cinematográfico de Marvel. Sabemos ya que hemos tenido 3 fases del universo de Marvel que consideramos como la saga del infinito, ya que giraban en torno a Thanos y las gemas del infinito. Pero ahora se nos han informado de que van a haber 3 fases más. Ya tenemos la fase 4, que es la que estamos viviendo en estos instantes y que se inició con WandaVision el año pasado y que van a terminar con Black Panther Wakanda Forever en noviembre de 2022. Black Panther es la última película de esta fase, que está dirigida también por Ryan Coogler tras el éxito mayúsculo de la anterior entrega, aunque en este caso obviamente no está protagonizada por Chadwick Boseman ya que falleció de manera trágica hace unos años. Entonces ahora la película va a tomar un camino totalmente distinto y en el que van a poner protagonismo absoluto en los personajes de Okoye, de Shuri, de Nakia y probablemente también del personaje de Winston Duke en Baku. Así que veremos por qué camino tira esta película, pero lo que está claro es que va a tener relevancia porque va a ser la que cierre la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Así que tendremos que estar muy atentos a ver qué nos cuenta Coogler en esta ocasión. Y ya metiéndonos en la fase 5, vemos que la primera película que va a iniciar dicha fase es Ant-Man and the Wasp Quantumania, la tercera entrega de la saga Ant-Man que se estrenará el 17 de febrero de 2023 y vuelve a la dirección Peyton Reed que ya dirigió las dos anteriores. Está confirmada la aparición de Khan, el personaje que interpreta a Jonathan Majors y que se nos presentó en la primera temporada de Loki y también aparentemente por el sneak peek que pudieron ver en la Comic-Con de San Diego aparece el personaje de Modok que también es bastante conocido en los cómics. Eso de momento es lo que sabemos sobre Ant-Man and the Wasp Quantumania pero es importante este proyecto porque Khan va a tener muchísima importancia en toda la saga del multiverso que comprende las fases 4, 5 y 6. Así que esta película tenemos que verla muy de cerca y analizarla porque va a tener muchas implicaciones y ramificaciones para lo que resta de MCU. Y tras el estreno de Ant-Man 3 tenemos otra tercera entrega pero en este caso sería Guardianes de la Galaxia volumen 3 dirigida nuevamente por James Gunn y que se estrena el 5 de mayo de 2023. De esta película conocemos lo justo y necesario, solo sabemos que Star-Lord va a intentar reconectar con Gamora que recuerden que es una versión distinta de la Gamora que conocíamos en las anteriores películas de Guardianes así que supongo que va a marcarse algo así como un 50 primera cita en el que Star-Lord va a intentar enamorar de nuevo a Gamora y que forme parte de los Guardianes. Pero eso no es lo único importante de la película ya que también se ha revelado que veremos flashbacks de Rocket cuando era pequeño, Baby Rocket. Tuvimos a Baby Groot pues también tenemos a Baby Rocket. Y otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que en una de las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia volumen 2 se nos mencionaba a Adam y con eso se referían a Adam Warlock, que es un personaje importante en los cómics. Estará interpretado por Will Poulter y tendrá mucha relevancia en la trama. Veremos si será héroe, villano o un poco de las dos cosas. Con Guardianes de la Galaxia nunca se sabe. Lo que está claro es que la película va a tener la relevancia que siempre ha tenido en el universo de Marvel y sobre todo teniendo en cuenta que es el fin de una era, el cierre de esta trilogía según lo que ha dicho James Gunn en el pasado. Así que preparen los Kleenex porque yo creo que va a ser una experiencia muy emocional. El 28 de julio se estrena The Marvels, la secuela de Capitana Marvel que obviamente va a estar protagonizada nuevamente por Brie Larson pero en este caso va a compartir protagonismo con Monica Rambeau que proviene del personaje de WandaVision y Kamala Khan que acaba de protagonizar su propia serie en Disney Plus, Miss Marvel. La película está dirigida además por Nia Da Costa que tuvo mucho éxito el año pasado con Candyman la secuela de la icónica película de los años 90 que tuvo muy buenas críticas y que da un salto exponencial en su carrera dirigiendo una superproducción de superhéroes. Y para cerrar el año tenemos Blade, película que se estrenará el 3 de noviembre de 2023 que está dirigida por Basam Tariq que ya dirigió hace un año Mogul Mowgli una película que tuvo bastante éxito sobre todo en festivales aunque es una película bastante independiente y que ahora da el salto a las grandes ligas. La película está protagonizada por Mahershala Ali que ya ganó dos Oscars a Mejor Actor Secundario uno por Moonlight y otro por Green Book y que se pondrá en la piel de Blade. Película que ya saben que tuvo una trilogía que está separada de MCU y que estaba protagonizada por Wesley Snipes y veremos si tiene algún cameo Wesley Snipes, no lo sabemos, nunca se sabe con Marvel y más ahora que están con el multiverso pero Mahershala Ali es el protagonista y yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que ocurre con esta película porque es un nuevo lavado de cara de un personaje que ya conocíamos de antes. El rodaje comienza en octubre y estoy seguro de que muy pronto conoceremos más novedades al respecto. Como ustedes saben a mí me gusta contarles todo y no quiero dejarme nada atrás así que simplemente les diré que queda una película por anunciarse a principios de 2024, concretamente el 16 de febrero una película de la que desconocemos el título, no sabemos cuál va a ser pero mi teoría es que se trata de Deadpool 3. ¿Por qué? Porque ya Deadpool 3 tiene director confirmado se trata de Sean Levy que ya ha trabajado con Ryan Reynolds en Free Guy y en The Adam Project, película de Netflix que ha sido un exitazo y Deadpool 3 también ya tiene guionistas confirmados Paul Wernick y Red Rees creo que se llamaba el otro, sí y la verdad es que el proyecto va saliendo adelante de forma rápida así que si empiezan a rodar en estos próximos meses pues tienen margen de maniobra para poder estrenar a principios de 2024 y sería la introducción oficial de Deadpool al universo cinematográfico de Malbert recuerden que en el pasado no había conexión directa aunque él hiciera alusión porque él suele romper la cuarta pared y hablar directamente a cámara como si no formara parte del mundo en el que se encuentra así que veremos qué es lo que inventan aparentemente Marvel no quiere tocar el tema de la calificación y que se siga manteniendo en R, restricted que básicamente es una calificación para adultos en Estados Unidos en España ya sabemos que somos un poco más laxos con estas cosas pero bueno, sería algo así como no recomendada para menores de 18 años que ahora creo que lo han rebajado en España a 16 así que Deadpool 3, muchas ganas de verla por supuesto y veremos sobre todo qué papel juega en el MCU en esta saga del multiverso tras el posible estreno de Deadpool, que esto es teoría mía recuerden, no estoy 100% seguro pero es bastante probable tenemos Capitán América New World Order Nuevo Orden Mundial la nueva película del personaje que en este caso no está protagonizada por Steve Rogers, por Chris Evans sino por Anthony Mackie que interpreta en este universo a Sam Wilson deja de ser Falcon para convertirse en Capitán América que es algo que ya vimos en la denostada para mí Falcon and the Winter Soldier que a algunas personas les gustó pero espero y deseo que vayan por el mejor camino en este caso de momento han fichado a un director bastante interesante como es Julius Ona que dirigió la película Luz que tenía en su reparto a Octave Spencer si no recuerdo mal y que tuvo muy buenas críticas de nuevo, otro salto cualitativo a nivel de escala y a nivel de dinero no quizás de calidad porque habrá que ver pero es algo que suele hacer mucho Marvel coger a un director o directora que le gusta mucho que ha hecho cine independiente o de medio presupuesto como mucho y luego pega en el salto a las superproducciones de Hollywood veremos qué tal le va espero y deseo que por lo menos arreglen el desaguisado que crearon en Falcon and the Winter Soldier porque es una serie que a mí no me gustó nada me parece que es lo peor que ha hecho Marvel hasta la fecha pero bueno, vuelve Anthony Mackie como Sam Wilson barra Capitán América y veremos si hay algún cameo por ahí de Winter Soldier, etcétera pero de momento no conocemos nada sobre el proyecto solo espero y deseo que haga honor a lo que ha construido sobre todo Chris Evans como Steve Rogers y para cerrar la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel tenemos Thunderballs película que estará protagonizada por villanos del MCU y que se estrena el 26 de julio de 2024 la película estará dirigida por Jake Schreyer que fue el director que hace una década aproximadamente dirigió Robot and Frank una película muy pequeñita con Frank Langella que a mí me gustó mucho y que les recomiendo hay algunos villanos que están rumoreándose como que van a formar parte de la película como pueden ser Barón Simo el personaje que interpreta Daniel Brühl luego Abominación que es el villano que vimos en el Increíble Hulk y que interpretaba Tim Roth y luego también US Agent o Agente Norteamericano no recuerdo cómo se tradujo en español porque no la vi en español la serie de Falcon and the Winter Soldier pero vamos que era como el falso Capitán América que interpretaba Wyatt Russell el hijo de Carl Russell y esos son algunos de los que se rumorean que van a formar parte de ello veremos si tienen presencia lo suficientemente importante en el MCU como para que luego aparezcan en una de las películas de los Vengadores que voy a anunciar luego pero eso lo sabremos dentro de un ratito cuando yo empiece con mis cábalas así que Thunderbolts película en teoría protagonizada solo por villanos y cuyo cuya trama cuya premisa aparentemente se parece un poco a Escuadrón Suicida no son villanos controlados por el gobierno que van a intentar hacer una serie de misiones y tal y si se lían pues los matan veremos esperemos que no se parezca mucho a la película de David Ayer porque la de David Ayer era mala y a la de James Gunn porque es una película muy buena y no queremos que se repitan y que hagan lo mismo que hicieron en DC así que con mucha curiosidad por esta película de Thunderbolts y para dar inicio a la fase 6 del MCU tenemos Los Cuatro Fantásticos película que se va a estrenar el 8 de noviembre de 2024 y de la que no tenemos director o directora confirmada ahora mismo tengo la sensación de que en el D23 que es un evento que realiza Disney para anunciar proyectos etcétera que se celebra en el mes de septiembre a principios de septiembre concretamente pues anunciarán a lo mejor director y quién sabe si reparto porque supongo que la película al estrenarse en 2024 empezará su rodaje a principios de 2023 así que habrá que estar muy atento esta película es muy importante porque es probablemente si no la familia una de las familias más importantes de la historia de Marvel no solo de las películas sino de los cómics y ya hemos tenido varias versiones de esta familia primero con las películas de Team Story de principios de los 2000 que no pasaban más allá de mero entretenimiento aunque algunas cositas estuvieran mínimamente dignas por ejemplo de ahí salió Chris Evans como antocha humana pero luego también es verdad que tuvimos en el año 2015 si no recuerdo mal los cuatro fantásticos de Josh Trank que tuvo unos reshoots brutales con esa peluca horrible de Kate Mara y la verdad es que la película fue un poco desastre y no llegó a nada así que veremos si Marvel consigue volver a tocar y convertirlo en oro a esta familia tan maravillosa de los cómics y nos regalan a unos cuatro fantásticos que realmente merezcan la pena porque van a tener mucha trascendencia en el futuro del ensillo y tras el estreno de los cuatro fantásticos pues tenemos el 14 de febrero de 2025 otro proyecto pero en este caso no sabemos absolutamente nada pero por supuesto aquí estoy yo para teorizar al respecto porque why not y mi teoría al respecto es que se trata de Doctor Extraño 3 ¿por qué? pues porque habrán pasado tres años desde la anterior película de Doctor Extraño y ya saben aquellos que hayan visto Doctor Extraño en el multiverso de la locura que la película termina entre comillas con un cliffhanger y nos deja un poco ahí en el aire la situación en la que se encuentra Stephen Strange entonces yo creo que al estar tan conectado de manera intrínseca con el multiverso este personaje pues antes de que lleguen las nuevas películas de los Vengadores en 2025 pues tenemos que ver al menos una etapa más de su viaje personal que nos explique y nos establezcan ciertos elementos y conflictos para esas películas de los Vengadores así que mi sensación es que va a ser Doctor Extraño 3 ¿podría ser otra película? pues por supuesto porque yo no estoy en la cabeza de Kevin Feige pero esa es mi teoría es más no me sorprendería nada que Khan tuviera algo que ver en todo esto y que esta película de Doctor Extraño 3 enlazada directamente con una de las películas de los Vengadores de la que vamos a hablar a continuación y esa película es Avengers The Khan Dynasty La Dinastía de Khan película que se va a estrenar el 2 de mayo de 2025 y que han confirmado estos días que Destin Daniel Creighton el director de Shang-Chi va a ser el director de esta película decisión bastante sorprendente porque es verdad que es una película de una magnitud importante es la nueva película de los Vengadores después de Endgame patata calienta importante para el pobre Destin Daniel Creighton pero bueno yo confío en él porque Shang-Chi a mí me gustó mucho creo que a nivel de puesta en escena y de dirección está fantástica creo que cuida también muy bien el conflicto de los personajes y visualmente era muy potente también es verdad que Destin Daniel Creighton más allá de Shang-Chi no tenía ningún tipo de experiencia en grandes presupuestos porque él hacía cine indie básicamente hizo Short Time 12 que es un drama protagonizado por Brie Larson que está genial es más yo creo que ella debería haber ganado el Oscar por esa película y no por Room que también estaba genial pero bueno me gustaba más Short Time 12 y también ha dirigido Just Mercy por ejemplo que es un drama protagonizado por Jamie Foxx y Michael B. Jordan que tuvo muy buenas críticas así que está claro que es un director muy bueno que sabe hacer un poco de todo y veremos qué es lo que hace con esta película porque aparentemente por lo que me ha informado la dinastía de Khan existe en formato cómic y es una historia que se publicó en 16 partes entre 2001 y 2002 y aparentemente gustó mucho pero abarcaba mucha información muchos conflictos y muchas tramas veremos si Marvel simplemente se inspira en ese cómic y altera mucho de los elementos del mismo ya ocurrió por ejemplo con Civil War que se parecía solo en la premisa en el conflicto pero no se parecía en nada más con respecto a los cómics míticos de Civil War así que supongo que harán lo mismo en este caso lo que está claro es que tenemos nueva película de los Vengadores en 2025 ya sabemos que son crossovers de una magnitud súper importante de cara a lo que ocurre en el futuro del MCU y habrán pasado un buen puñado de años entre una y otra porque Endgame se estrenó en 2019 y la dinastía de Khan se va a estrenar en 2025 muchas ganas de saber qué es lo que ocurre con todo esto pero lo que está claro es que vamos a tener mucho de Jonathan Majors que ya lo vimos presentado en Loki en la primera temporada de la serie y que vamos puede ser un caramelito de personajes porque obviamente va a haber muchas versiones del mismo así que mucho interés luego inmediatamente después del estreno de Avengers de Khan Dynasty el 25 de julio hay otro proyecto que todavía no se ha anunciado de Marvel puede ser X-Men pues sí por qué no pero la teoría con respecto a los X-Men es la siguiente he leído estos días que aparentemente algunos intérpretes de la antigua saga de los X-Men tienen un contrato firmado para que puedan ser llamados para participar en películas de los X-Men hasta 2025 que el contrato caduca por decirlo así en ese año y que antes de que no se caduque ese contrato Marvel no tiene derecho legal a poder hacer películas de X-Men entonces quizás tengan que esperar a 2025 para poder hacer dicha película lo que yo no sé es si pueden empezar a rodarla antes y estrenarla en 2025 o solo pueden empezar a realizar el proyecto en 2025 y estrenarlo más tarde en 2026 o 2027 no tengo ni idea pero en el caso hipotético de que sea así si quieren hacer que Secret Wars sea épica y que de repente tengamos a los X-Men a los 4 Fantásticos y a todos los héroes que ya conocemos del MCU en esa batalla pues yo creo que es el momento perfecto porque es justo en medio de las dos películas de los Vengadores que se estrenan ese año y por supuesto la última película de la fase 6 la que lo va a cerrar con un colofón gigantesco es Vengadores Secret Wars película que se estrenará el 7 de noviembre de 2025 y del que no hay director confirmado actualmente sabemos que Destin Daniel Creighton va a dirigir la dinastía de Khan pero no sabemos si van a dirigir también la otra película porque generalmente se suelen solapar los directores en ese sentido ocurrió con los hermanos rusos que dirigieron Vengadores 3 y 4 Infinity War y Angen pero aparentemente Kevin Feige ha confirmado que los hermanos rusos no van a dirigir ninguna de las películas de los Vengadores que vienen me sorprende a cierto nivel porque obviamente ya ellos habían dirigido las anteriores pero me imagino que ahora que tienen esta nueva relación con Netflix y el éxito que ha tenido de Greyman que van a hacer un spin-off y una secuela y tal pues a lo mejor se quieren concentrar en esto y crear su propio universo por decirlo así pero ¿qué sabemos sobre Avengers Secret Wars en lo que a conexión con los cómics se refiere? pues mira la primera versión The Secret Wars en los cómics se estrenó entre los años 1984 y 85 pero luego hubo una nueva versión que se publicó en el año 2015 era un formato miniserie barra crossover de nueve tomos o nueve números y la verdad es que en líneas generales parece que gustó bueno yo tampoco que sea súper fan de los cómics entonces tampoco les puedo dar mi opinión al respecto porque no lo he leído pero aparentemente la historia gira en torno a Battleworld y Battleworld es como una mezcla de diferentes planetas tierras que se han unido de diferentes universos ¿vale? es un planeta que literalmente está formado por diferentes versiones del planeta tierra y en él diferentes versiones de héroes y villanos se enfrentan entre sí en un combate absolutamente descomunal en esta historia por lo que estuve leyendo por encima tienen relevancia los cuatro fantásticos Black Panther Doctor Extraño Namor Thor y los Guardianes de la Galaxia por nombrar algunos de ellos entonces claro como todos esos forman parte del MCU me imagino que rescatarán muchos elementos de ese cómic para trasladarlos a la gran pantalla veremos hasta qué punto se inspiran o adaptan de manera un poco más literal algunos elementos de esa historia pero yo como no lo he leído no me voy a enredar mucho más y simplemente decirles que Vengadores Secret Wars era uno de los proyectos soñados de los rusos y si ellos no lo dirigen pues van a tener que acoger a otro director de entidad y experiencia para este menester y yo ya voy lanzándolo y luego si Marvel lo quiere usar que lo use por favor si tienen que coger a alguien no escojan a Taika Waititi escojan a James Gunn que se va a quedar libre después de Guardianes de Galaxia 3 la verdad que tiene que rodar la segunda temporada de Peacemaker pero eso se lo quita de encima relativamente rápido y luego ya se pone con Secret Wars a ver si ocurre pues bueno esto ha sido todo por hoy familia simplemente decirles que existe una fase 7 que no se ha anunciado porque ya hay estrenos confirmados ya saben que a Marvel le encanta poner banderitas en fechas claves para que no se las quiten y entonces los otros proyectos de DC o de otras superproducciones que tengan que estrenarse en otras fechas distintas porque obviamente la competencia directa no ayuda a nadie y yo se la voy a anunciar porque ya que se han dicho de forma oficial pues por lo menos ya saben cuando tenemos más películas del MCU el 12 de febrero de 2026 tenemos películas del MCU el 1 de mayo del mismo año lo mismo luego tendríamos el 24 de julio y finalmente el 6 de noviembre todas estas serían en teoría películas de la fase 7 y de las que obviamente no sabemos nada puede ser Thor 5 puede ser Capitán América 5 puede ser Iron Man 4 yo que sé se pueden inventar tantas cosas con el multiverso quien sabe volverán Tony y Steve al MCU en Secret Wars aprovechándose de la movida del multiverso y que vengan diferentes versiones a aparecer ahí no me sorprendería nada y yo lloraré como un niño pequeño pero bueno para eso todavía faltan 3 años así que familia yo me despido por hoy si les ha gustado este vídeo ya saben compártanlo en las redes sociales con amigos, familiares que yo encantado de que la comunidad cinéfila siga creciendo me ha encantado hacer este vídeo porque me encanta el universo cinematográfico de Marvel como han podido comprobar y la verdad es que ahora sí que veo un rumbo un poco más fijo y claro después de los problemas que sí que le he estado viendo la fase 4 de Marvel así que espero y deseo que sigan este camino y que nos regalen grandes películas yo me despido por hoy y como siempre les digo muy pronto van a tener más vídeos pero hasta entonces nos vemos en el cine